La ley de causa y efecto. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida. Estas ideas, puntos de vista y estrategias han sido el trampolín para el éxito financiero de miles de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Estos principios son simples, efectivos y muy fáciles de aplicar. Han sido probados una y otra vez y te aseguro que van a funcionar para ti siempre y cuando los hagas tuyos y los apliques en tu vida. Estamos viviendo en el mejor momento de la historia de la humanidad. Como nunca antes se había podido imaginar, hoy hay más personas que han logrado ser ricos habiendo empezado de la nada. Hay más de 7 millones de millonarios en Estados Unidos, la mayoría de ellos hechos por su propio esfuerzo y el número crece entre un 15 y un 20% cada año. Nunca habíamos visto este tipo de creación de riqueza en toda la historia humana. Aquí está la mejor noticia. Prácticamente todo el mundo comienza de cero. Más del 90% de todas las personas financieramente exitosas comenzaron en la quiebra o estuvieron a punto de quebrar. El millonario promedio ha estado en bancarrota o cerca de ella dos o tres veces. La mayoría de las personas ricas fracasaron muchas veces antes de que finalmente encontraran la oportunidad correcta en la que lograron el éxito financiero. Y lo que miles de personas han hecho, tú también lo puedes conseguir. La ley de hierro del destino humano es la ley de causa y efecto. Es simple, pero muy poderosa. Nos dice que hay un efecto específico para cada causa. Para cada acción, hay una reacción. Esta ley dice que el éxito no es un accidente. El éxito financiero es el resultado de hacer ciertas cosas específicas una y otra vez, hasta que logres la independencia financiera que deseas. La naturaleza es neutral. El mundo, el mercado o nuestra sociedad no se preocupan por quién eres o lo que eres. La ley de causa y efecto dice que si haces lo que las personas exitosas hacen, más tarde o más temprano obtendrás los mismos resultados. Pero si no haces nada, no obtendrás nada. Esta ley dice que cuando aprendas los secretos del éxito de los millonarios que se hicieron por su propio esfuerzo y los apliques en tu propia vida, obtendrás resultados muy superiores a lo que has logrado hasta ahora. Aquí hay un punto importante que te pido recuerdes. Nadie es mejor que tú y nadie es más inteligente que tú. Déjame repetir eso. Nadie es mejor que tú y nadie es más inteligente que tú. Una de las principales razones por las que la gente vende poco, tiene bajo rendimiento y no llega a tener éxito financiero, es la convicción de que las personas que están teniendo mejores resultados son mejores que él mismo. Elimina inmediatamente esos pensamientos de tu mente. Pues no es así. El hecho es que la mayoría de los millonarios que se han hecho por su propio esfuerzo son personas comunes, con educación promedio, que trabajan en empleos promedio y que viven en colonias promedio, en casas promedio, que manejan autos promedio. La diferencia es que han descubierto lo que hacen las personas con éxito financiero y han hecho esas mismas cosas una y otra vez hasta que lograron buenos resultados. No es un milagro y no es un accidente. Cuando pienses igual y hagas lo mismo que hacen esos millonarios, comenzarás a obtener los mismos resultados que ellos. Simplemente es una cuestión de causa y efecto. Hay 21 secretos de éxito de millonarios que se han hecho por su propio esfuerzo. Cada uno de estos secretos es indispensable para que seas financieramente independiente. Si no aplicas cualquiera de estos principios, puedes socavar e incluso destruir tus posibilidades de salud, felicidad y gran prosperidad. La buena noticia es que puedes aprender cada uno de estos principios mediante la práctica y la repetición, una y otra vez, hasta que se vuelvan tan naturales para ti como inhalar y exhalar. Del mismo modo que aprendiste a andar en bicicleta o manejar un automóvil, puedes aprender los secretos de éxito de los millonarios y aplicarlos en tu vida. Y no hay límites, excepto los que admites en tu propio pensamiento. Ahora, empecemos. Secreto del éxito número 1. Sueña grandes sueños. Sueña grandes sueños. El primer secreto de los millonarios que llegaron a hacerlo por su propio esfuerzo es muy simple. Sueña grandes sueños. Permítete soñar. Permítete imaginar y fantasear sobre el tipo de vida que te gustaría tener. Piensa en la cantidad de dinero que te gustaría ganar y tener en tu cuenta bancaria. Todos los grandes hombres y mujeres comienzan con un sueño de algo maravilloso y diferente de lo que tienen hoy en día. Hay una canción que dice, Si quieres hacer realidad un sueño, tienes que soñar. Esto aplica para ti y para todas las demás personas. Imagina que no existen limitaciones sobre lo que puede ser, tener o hacer en la vida. Solo por el momento, imagina que tienes todo el tiempo, todo el dinero, toda la educación, toda la experiencia, todos los amigos, todos los contactos, todos los recursos y todo lo que necesitas para lograr todo lo que deseas en la vida. Si tu potencial fuera completamente ilimitado, ¿qué tipo de vida quieres crear para ti y tu familia? Practica el pensamiento de vuelta al futuro. Esta es una táctica poderosa que practican hombres y mujeres de alto rendimiento. Esta forma de pensar tiene un efecto sorprendente en tu cerebro y en tu comportamiento. Así es como funciona. Proyectate dentro de cinco años. Imagina que han pasado cinco años y que tu vida ahora es perfecta en todos los aspectos. ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuánto dinero estás ganando? ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Qué tipo de estilo de vida tienes? Crea una visión de ti mismo en el futuro a largo plazo. Cuanto más clara sea tu visión de la salud, la felicidad y la prosperidad, más rápido lo lograrás en tu mente. Cuando creas una imagen clara en tu mente de hacia dónde vas en la vida, te vuelves más positivo, más motivado y más decidido a hacerlo realidad. Activas tu creatividad natural y las ideas te llegarán una tras otra para ayudarte a que tu visión se haga realidad. Tiendes a moverte en la dirección de tus sueños, imágenes y visiones dominantes. El solo hecho de permitirse soñar grandes sueños aumenta tu autoestima y hace que te respetes más. Mejora tu autoimagen y aumenta tu nivel de confianza en ti mismo. Aumenta tu nivel de autoestima y felicidad. Hay algo acerca de los sueños y las visiones que es emocionante y que te estimula a ser mejor que nunca. He aquí una gran pregunta para que la respondas una y otra vez. ¿Qué cosa te atreverías a soñar si supieras que nada va a fallar? Si tuvieras absolutamente la garantía de éxito en cualquier objetivo de la vida, grande o pequeño, a corto o largo plazo, ¿cuál sería? ¿Qué gran objetivo te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? Sea lo que sea, anótalo y comienza a imaginar que ya has logrado este gran objetivo. Luego, dirige tu atención hacia donde te encuentras hoy. ¿Qué hubieras hecho para llegar a donde quieres ir? ¿Qué pasos hubieras tomado? ¿Qué hubieras cambiado en tu vida? ¿Qué hubieras comenzado o abandonado? ¿Con quién estarías? ¿Con quién ya no estarías más? Si tu vida fuera perfecta en todos los aspectos, ¿cómo se vería? Piensa en aquello que harías de manera diferente. Y hoy mismo, da el primer paso. Soñar grandes sueños es el punto de partida para lograr tu objetivo de independencia financiera. La razón principal por la que las personas no tienen éxito financiero es porque nunca se les ocurre que pueden lograrlo. Como resultado, nunca lo intentan. Dan vueltas y vueltas, gastando todo lo que ganan y un poco más. Sin embargo, cuando comienzas a soñar grandes sueños sobre tu éxito financiero, comienzas a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y cómo ves tu vida. Empiezas a hacer cosas diferentes, poco a poco, gradualmente, hasta que toda la dirección de tu vida cambie para mejorar. Soñar con grandes sueños es el punto de partida del éxito financiero y también de convertirse en millonario. Ponte en acción. Haz una lista de todo lo que harías o intentarías si tuviera la garantía absoluta de éxito. Luego, escoge una acción específica y realízala de inmediato. Secreto del éxito número 2. Desarrolla un sentido claro de hacia dónde te diriges. Una persona con un propósito claro progresará incluso en el camino más difícil. Una persona sin propósito no progresará ni siquiera en el camino más suave. Thomas Carlyle Revisa tus sueños y conviértelos en objetivos claros y específicos. Detállalos por escrito. Quizás el mayor descubrimiento en la historia humana es que te conviertes en lo que piensas. Los dos factores que determinan más que nada lo que te sucede en la vida son ¿En qué piensas y cómo piensas al respecto la mayor parte del tiempo? Las personas exitosas piensan en sus objetivos la mayor parte del tiempo. Como resultado, se están moviendo continuamente hacia sus objetivos y sus objetivos se mueven continuamente hacia ellos. Lo que sea que pienses la mayor parte del tiempo crece y aumenta en tu vida. Si estás pensando, hablando y visualizando tus objetivos, tiendes a lograr mucho más que la persona promedio. La persona común, la mayor parte del tiempo, solo piensa y habla de sus problemas y preocupaciones. Aquí hay una fórmula simple de 7 pasos para establecer y alcanzar metas que puedes usar para convertirte en millonario. Primer paso, decide exactamente lo que quieres en cada área de tu vida, especialmente en tu vida financiera. La mayoría de las personas nunca hace esto. Segundo paso, anota tus objetivos de forma clara y específica. Algo sorprendente sucede entre tu cabeza y tu mano cuando pones tus metas por escrito. Tercer paso, establece un plazo para cada objetivo. Establece fechas límites si un objetivo es muy grande. Eso te pondrá las metas que debes alcanzar. Cuarto paso, haz una lista de todo lo que puedas pensar que deberás hacer para lograr cada objetivo. Cuando se te ocurra una nueva idea, agrégala a tu lista hasta que la hayas completado. Quinto paso, organiza tu lista como un plan de acción. Determina lo que vas a hacer primero y lo que harás más tarde. Decide qué es más importante y qué es menos importante. Sexto paso, actúa de inmediato de acuerdo con tu plan. Es increíble cuántos objetivos y planes espléndidos nunca se realizan debido a la postergación y la demora. Séptimo paso, este puede ser el más importante. Todos los días, haz algo que te lleve a avanzar al menos un paso más hacia tu meta. Si te comprometes en hacer algo diariamente, tendrás éxito en todo lo que decidas obtener. Haz el siguiente ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe la palabra METAS en la parte superior de la página con la fecha de hoy. Luego, elabora una lista de 10 objetivos que te gustaría alcanzar en los próximos 12 meses. Escribe tus objetivos en tiempo presente, como si ya los hubieras alcanzado. Comienza cada objetivo con la palabra YO, para que sea personal. Al escribir tu lista de 10 objetivos para el próximo año, formarás parte de un grupo exclusivo formado sólo por el 3% de los adultos en nuestra sociedad. La triste realidad es que el 97% de los adultos nunca han hecho una lista de objetivos en toda su vida. Una vez que tengas tu lista de 10 objetivos, repásala y formula esta pregunta clave. ¿Cuál de los objetivos de esta lista tendría el mayor impacto positivo en mi vida? Sea cual sea tu respuesta a esa pregunta, encierra en un círculo esa meta y conviértela en la número 1. La meta más importante para el futuro. Establece un plazo, elabora un plan, actúa sobre el plan y asegúrate de hacer algo todos los días que te lleve a conseguir ese objetivo. A partir de ahora, piensa y habla sobre ese objetivo todo el tiempo. Piensa y habla acerca de cómo puedes lograrlo. Piensa y habla acerca de todos los diferentes pasos que puedes dar para que esa meta se haga realidad. Este ejercicio estimula tu creatividad, aumentará tu energía y desbloqueará más y más de tu potencial. Ejercicio de acción. Siempre que tengas una idea, plásmala en el papel. Siéntate y comienza a escribir tus objetivos y establece un plan para alcanzarlos. Este preciso ejercicio puede convertirte en millonario. Secreto del éxito número 3. Considera que eres tu propio jefe. Soy el capitán de mi alma. Yo soy el amo de mi destino. William Henley. De hoy en adelante, acepta la responsabilidad completa y el 100% de todo lo que eres y todo lo que serás. Niégate a poner excusas o a culpar otras personas por tus problemas o deficiencias. Deja de quejarte de las cosas que no te satisfacen en tu vida. Niégate a criticar a otras personas bajo ningún pretexto. Tú eres responsable. Si hay algo en tu vida que no te gusta, solo de ti depende cambiarlo. Tú eres quien está al mando. El 3% de los estadounidenses se considera a sí mismo como trabajadores por cuenta propia, sin importar quién firme sus cheques de pago. El mayor error que puedes cometer es pensar que trabajas para alguien que no seas tú mismo. Siempre trabajas para ti. Siempre eres el presidente de tu propia corporación de servicios personales, sin importar dónde o para quién estés trabajando en este momento. Cuando te ves a ti mismo como tu propio jefe, desarrollas una mentalidad emprendedora. La mentalidad de todas las personas sumamente independientes, responsables y autodidactas. En lugar de esperar a que pasen las cosas, haces que las cosas sucedan. Te ves a ti mismo como el jefe de tu propia vida. Te ves a ti mismo como el único responsable de tu salud física, tu bienestar financiero, tu carrera, tus relaciones, tu estilo de vida, tu hogar, tu automóvil y cualquier otro elemento de tu existencia. Esta es la mentalidad del millonario que se ha forjado a sí mismo. Las personas responsables de sí mismas están intensamente orientadas hacia los resultados. Siempre toman altos niveles de iniciativa. Se ofrecen como voluntarios para las tareas y siempre están pidiendo más responsabilidades. Se convierten en las personas más valiosas y respetadas en sus organizaciones. Se preparan continuamente para puestos de mayor responsabilidad y autoridad en el futuro. Tú haz lo mismo. Dime, si fueras presidente de tu empresa por un día o fueras el único responsable de los resultados en los que trabajas, ¿qué cambios implementarías de inmediato? Sea lo que sea, anótalo, haz un plan y comienza a implementarlo hoy mismo. Esta sola acción puede cambiar tu vida. Ejercicio de acción. Identifica tus razones y excusas favoritas para no comprometerte de todo corazón con tus objetivos financieros. ¿Hay alguien o algo en tu vida a quien culpes por retenerte? Sea lo que sea, acepta la responsabilidad completa de tu vida y actúa y da hoy mismo el primer paso. Secreto del éxito número 4. Haz lo que te apasiona. Cuando comiences a hacer lo que te apasiona, nunca trabajarás otro día en tu vida. Brian Tracy. Hacer lo que te apasiona es uno de los grandes secretos del éxito financiero. Una de tus principales responsabilidades en la vida es descubrir qué es lo que realmente disfrutas hacer, para qué tienes talento natural, y luego poner todo tu corazón en hacer ese trabajo particular muy, muy bien. Los millonarios que se han forjado a sí mismos han encontrado un campo donde sus fortalezas y habilidades naturales son exactamente lo que se requiere para hacer el trabajo y lograr los resultados deseados. La mayoría de los millonarios dice que nunca habían trabajado ni un solo día en su vida. Debes encontrar un área a la que te puedas entregar por completo, un trabajo o un área de esfuerzo que te fascine, que atraiga tu atención, que sea una expresión natural de tus talentos y habilidades especiales. Cuando haces lo que te apasiona, un flujo continuo de emoción, energía e ideas pasa a través de ti para hacer aún mejor lo que realizas. Dime, si ganaras un millón de dólares, libres de polvo y paja, ¿mañana continuarías haciendo lo que realizas actualmente? Esta es una gran pregunta. De lo que se trata es de que caigas en cuenta de lo que harías si tuvieras todo el tiempo y dinero que necesitas y tuvieras la libertad de elegir tu ocupación. Los millonarios que se forjan solos contestaron que si ganaran un millón de dólares, continuarían haciendo lo mismo que los ocupa. Simplemente lo harían de manera diferente, o mejor, o en un nivel superior. Pero disfrutan tanto su trabajo que ni siquiera piensan en dejarlo. Quizá la mayor responsabilidad de la vida adulta, cuando se está rodeado de tantas opciones de ocupación y carrera, es que descubras lo que realmente te apasiona hacer. Y luego dediques todo lo que eres a esa tarea. Y nadie más puede hacer esto por ti. Ejercicio de acción. Identifica el tipo de trabajo que más disfrutas. ¿Qué actividades han sido más responsables de tu éxito en la vida hasta la fecha? Si pudieras hacer cualquier trabajo y tener éxito en él, ¿qué elegirías? Establecelo como un objetivo. Haz un plan y comienza a moverte en esa dirección hoy mismo. Secreto del éxito número 5 Comprometete con la excelencia La calidad de tu vida estará determinada por la profundidad de tu compromiso con la excelencia. No importa cuál sea el campo que hayas elegido. Vince Lombardi Resuelve hoy ser el mejor en lo que haces. Establece un objetivo para que puedas formar parte del 10% de los mejores en tu campo, sea lo que sea. Esta decisión de ser muy, muy bueno en lo que haces puede ser el punto de inflexión en tu vida. Prácticamente todas las personas exitosas son reconocidas como las más competentes en el campo que han elegido. Recuerda que nadie es mejor que tú. Y nadie es más inteligente que tú. Y todos los que hoy están en el 10% de los mejores, comenzaron formando parte del 10% de los peores. Todos aquellos que están haciendo bien su tarea, alguna vez la hicieron mal. Y lo que muchos otros han hecho, tú también puedes hacerlo. Aquí hay una gran regla para el éxito. Tu vida mejora solo si tú mejoras. Y dado que no hay límite para lo que puedas llegar a ser, no hay límite en cuanto a cuánto puedes mejorar tu vida. Tu decisión de ser excelente en lo que haces, de formar parte del 10% de los mejores en tu campo, es el punto de inflexión en tu vida. Es la clave del gran éxito. También es la base de altos niveles de autoestima, respeto y orgullo personales. Cuando eres realmente bueno en lo que haces, te sientes maravilloso. Ser excelente afecta a toda tu personalidad y tus relaciones con otras personas. Te sientes feliz y orgulloso cuando sabes que estás en la cima de tu campo. La siguiente es una de las preguntas más importantes que debes hacerte y responder para el resto de tu carrera. ¿Cuál de las habilidades que he desarrollado y que he logrado hacer de manera excelente tendrá el mayor impacto positivo en mi vida? No puedes ser bueno en todo de inmediato, pero puedes identificar la habilidad que más te pueda ayudar y luego dedicar todo tu corazón al perfeccionamiento de esa habilidad. Establecelo como un objetivo, escríbelo, establece una fecha límite, haz un plan y trabaja para ser mejor en esa área todos los días. Te sorprenderá la diferencia que este compromiso con la excelencia hará en tu vida. Con ese único compromiso te puedes convertir en millonario en el transcurso de tu carrera. Ejercicio de acción Identifica las áreas de resultado clave en tu trabajo actual. ¿Cuáles son las partes de tu trabajo que debes realizar de manera excelente para llegar a la cima de tu campo? ¿Dónde estás fuerte y cuáles son tus puntos débiles? Haz un plan hoy para mejorar en el área de habilidades que puedan incidir más en lograr tu éxito. Secreto del éxito número 6 Trabaja más tiempo y con más empeño Cuanto más trabajo, más suerte tengo James Turber Todos los millonarios que se han forjado a sí mismos trabajan duro, duro, duro. Comienzan antes, trabajan con más empeño y se quedan más tarde. Desarrollan una reputación de estar entre las personas más esforzadas en su campo y todo el mundo lo sabe. Practica la fórmula 40+. Esta fórmula dice que trabajas 40 horas por semana para sobrevivir. Después de esas 40 horas, trabajas para tener éxito. Si solo trabajas 40 horas, y hay que tomar en cuenta que la semana laboral promedio hoy está cerca de las 35 horas, todo lo que vas a lograr será sobrevivir. Nunca saldrás adelante. Nunca serás un gran éxito financiero. No podrás destacar y tus colegas no te van a respetar ni a apreciar. Si trabajas solo 40 horas a la semana, serás siempre mediocre. Pero cada hora adicional que trabajes a esas 40 horas, será una inversión en tu futuro. De hecho, si cuentas cuántas horas más trabajas semanalmente de 40, puedes decir con gran precisión dónde estarás dentro de 5 años. Simplemente, no hay sustituto para los días largos y el trabajo duro. En Estados Unidos, los millonarios trabajan un promedio de 59 horas por semana. Muchos de ellos trabajan 70 u 80 horas, especialmente al inicio de sus carreras. Trabajan un promedio de 6 días por semana, en lugar de 5, y trabajan días más largos también. Si deseas llamar a un millonario, llama a su oficina antes y después del horario normal de trabajo. El millonario que se está forjando a sí mismo, ya está allí cuando llega el personal. Los de 9 a 5. Y se queda cuando ellos se van. Y esa es la clave. Trabaja todo el tiempo que trabajas. Es decir, cuando trabajes, no pierdas el tiempo. Cuando llegues temprano, comienza de inmediato. Cuando la gente quiere platicar contigo, discúlpate y diles, tengo que volver al trabajo. No pases a la tintorería. No llames a tus amigos. No socialices con tus compañeros. Ni leas el periódico. Trabaja todo el tiempo que trabajas. Decide hoy que te vas a esforzar para desarrollar la reputación de ser la persona más trabajadora de tu empresa. Más que cualquier otra persona que puedas hacer. Esto llamará más rápidamente la atención de las personas que pueden ayudarte. Ejercicio de acción. Haz un plan hoy para aumentar la cantidad de horas que laboras cada día. Resuelve llegar a la oficina una hora antes. Y así obtendrás una ventaja cada día. Trabaja a la hora del almuerzo cuando otros no están. Quédate una hora más tarde para adelantar tu trabajo. Esta sola estrategia duplicará tu producción al agregar únicamente dos horas a tu día. Secreto del éxito número 7. Dedícate al aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es el mínimo requisito de éxito en cualquier campo. Dennis Watley. Tienes una capacidad virtualmente inimitada para aprender y mejorar en el campo que has elegido. Tienes más inteligencia y habilidad de la que podrías usar si trabajaras en desarrollar tu vida por el resto de tu vida. Eres más listo de lo que imaginas. No hay ningún obstáculo que no puedas superar. Ningún problema que no puedas resolver. Y ningún objetivo que no puedas alcanzar aplicando el poder de tu mente en cada situación. Pero tu mente es como cualquier músculo. Se desarrolla solo con el uso. Así como tienes que ejercitar tus músculos físicos para fortalecerlos, también tienes que entrenar tus músculos mentales para fortalecer tu mente. La buena noticia es que cuando más aprendes, más puedes aprender. Al igual que cuando más juegas un deporte, mejores tu desempeño. Cuando más te dediques al aprendizaje permanente, más fácil te resultará aprender aún más. Los líderes siempre están aprendiendo. El aprendizaje continuo es la clave del siglo XXI. El aprendizaje permanente es el requisito mínimo para el éxito en cualquier campo. Toma hoy la decisión de que te convertirás en un estudiante de tu oficio y que vas a continuar aprendiendo y mejorando por el resto de tu vida. Hay tres claves para el aprendizaje permanente. Primera clave. Leer diariamente acerca de tu campo durante 30 o 60 minutos cuando menos. La lectura es para tu mente lo que el ejercicio para el cuerpo. Leer una hora cada día se traducirá en aproximadamente un libro por semana. Un libro por semana se traducirá en 50 libros por año. 50 libros por año se traducirán en 500 libros en los próximos 10 años. Dado que el adulto promedio lee menos de un libro por año, cuando comienzas a leer una hora por día, un libro a la semana, solo esto te dará una ventaja increíble en tu campo. Te convertirás en una de las personas más inteligentes, competentes y mejor pagadas de tu profesión simplemente leyendo una hora diaria. La segunda clave para el aprendizaje permanente es escuchar audiolibros en tu automóvil mientras conduces de un lugar a otro. La persona promedio se sienta detrás del volante de 500 a 1,000 horas por año. Esto es el equivalente de 12 a 24 semanas de 40 horas o hasta 3 o 6 meses de tiempo de trabajo que pasas en tu automóvil. Esto significa de uno o dos semestres de tiempo completo en una universidad. Convierte tu automóvil en una máquina de aprendizaje, en una universidad sobre ruedas. Nunca permitas que el motor de tu automóvil esté funcionando sin que se reproduzca un audiolibro. Muchas personas se han vuelto millonarias gracias al milagro del aprendizaje de audio. Esta es la razón por la que el aprendizaje de audio a menudo se llama el mayor avance en la educación desde la invención de la imprenta. Una tercera clave para el aprendizaje permanente es asistir a todos los cursos y seminarios que puedas encontrar y que te ayuden a ser mejor en tu campo. La combinación de libros, audiolibros y seminarios te va a permitir ahorrar cientos de horas, miles de dólares y muchos años de arduo trabajo para así poder alcanzar el nivel de éxito financiero que desees. Toma una decisión hoy para convertirte en un alumno de por vida. Te sorprenderá el efecto que tiene en tu carrera. El aprendizaje continuo puede ser un factor importante para que te conviertas en millonario. Ejercicio de acción Selecciona un tema que realmente te pueda ayudar a ser más productivo y efectivo en tu campo. Establece un objetivo para dominar un tema en particular. Luego, lee sobre este tema todos los días. Escucha audiolibros o programas sobre el tema. Asiste a cursos sobre el tema. Trabaja en este proyecto, pues tu futuro depende de ello. Secreto del éxito número 8 Primero, págate a ti. Una parte de todo lo que ganas es para que la conserves. Y si no puedes ahorrar dinero, no están en ti las semillas de grandeza. W. Clement Stone Resuelve hoy que vas a ahorrar e invertir al menos un 10% de tus ingresos a lo largo de tu vida laboral. Toma el 10% de tus ingresos cada vez que recibas un cheque y ponlo en una cuenta que no tocarás. El hecho es que si ahorras solo 100 dólares al mes a lo largo de tu vida laboral, e inviertes ese dinero en un fondo que crece al 10% anual, en el momento de tu jubilación tendrás más de un millón de dólares. Esto significa que cualquier persona, incluso una que gana salario mínimo, si comienza con esta práctica al inicio de su vida laboral y ahorra lo suficiente, puede convertirse en millonario en el transcurso de su vida laboral. Desarrollar el hábito de ahorrar e invertir dinero durante toda tu vida no es fácil. Requiere tremenda determinación y fuerza de voluntad. Establecelo como un objetivo. Anótalo, haz un plan y trabaja en él todo el tiempo. Una vez que estableces esta práctica, se convierte en algo automático y tu éxito financiero está fácilmente asegurado. Practica la frugalidad, la frugalidad, la frugalidad en todas las cosas. Ten mucho cuidado con cada centavo. Pregúntate si es necesario hacer cada gasto. Retrasa o difiere todas las decisiones de compra importantes durante al menos una semana, o mejor, un mes. Cuando más pospongas la decisión de compra, mejor va a ser tu decisión y vas a obtener el mejor precio en ese momento. Una de las principales razones por las cuales las personas se retiran siendo pobres es por la compra impulsiva. Miran algo que les gusta y lo compran sin considerarlo, ni recapacitar. Se convierten en víctimas de lo que se llama ley de Parkinson. Esta ley dice que los gastos aumentan para alcanzar los ingresos. Esto significa que no importa cuánto ganes, tiendes a gastar mucho y un poco más. Nunca sales adelante y siempre tienes deudas. Pero no puedes ser una víctima de la ley de Parkinson. Si no puedes ahorrar el 10% de tus ingresos, comienza hoy ahorrando el 1% de tus ingresos en una cuenta especial de inversión. Guárdalo al comienzo de cada mes, incluso antes de empezar a pagar tus deudas. Vive con el 99% restante de tus ingresos. A medida que te sientas cómodo viviendo en un 99%, eleva tu nivel de ahorro al 2% de tus ingresos, luego al 3%, al 4% y así sucesivamente. Dentro de un año estarás ahorrando un 10% y quizás incluso un 15% o 20% de tus ingresos y viviendo cómodamente con el resto. Al mismo tiempo, tu cuenta de inversión comenzará a crecer. Te volverás más cuidadoso con tus gastos y tus deudas comenzarán a pagarse. Dentro de un año o dos años, toda tu vida financiera estará bajo control y estará en camino de convertirte en millonario. Este proceso ha funcionado para todos los que alguna vez lo han intentado. Pruébalo y compruébalo tú mismo. Ejercicio de acción. Abre una cuenta especial de inversión hoy. Haz un depósito en esa cuenta, sin importar cuán pequeño sea. Luego, aprovecha cada oportunidad para depositar algo en esa cuenta. Comienza a estudiar para que entiendas cómo hacer crecer tu dinero. Lee libros y revistas de expertos sobre el tema. Nunca dejes de ahorrar, aprender y crecer hasta que seas financieramente independiente. Secreto del éxito número 9. Aprende cada detalle de tu negocio. Si te vuelves muy bueno en lo que haces, no hay nada que pueda impedir cobrar más y que te promuevan más rápido. Dan Kennedy. El mercado paga excelentes recompensas por un desempeño superior. Paga recompensas promedio por desempeño promedio y recompensas por debajo del promedio, fracasos y frustraciones para un rendimiento menor del promedio. Tu objetivo debe ser convertirte en un experto en el campo que elegiste. Esto lo vas a lograr aprendiendo cada detalle sobre cómo hacer tu trabajo cada vez mejor y mejor. Lee todas las revistas de tu campo. Lee y estudia los últimos libros, ya sea en versión impresa o en audiolibros. Asiste a cursos y seminarios impartidos por expertos. Únete a tu asociación industrial o comercial. Asiste a todas las reuniones e involúcrate con otras personas importantes en tu campo. La Ley de Complejidad Integrativa dice que el individuo que puede integrar y usar la mayor cantidad de información en cualquier campo pronto llega a la cima de este ámbito. Si estás en ventas, conviértete en un estudiante decidido y permanente del proceso de ventas. El 20% de los mejores vendedores gana, en promedio, 16 veces la cantidad ganada por el 80% de los otros vendedores. El 10% de los mejores vendedores gana aún más. Si estás en la administración, resuelve convertirte en un excelente gerente profesional. Si estás comenzando y construyendo tu propio negocio, estudia estrategias y tácticas empresariales y prueba nuevas ideas todos los días. Establece el objetivo de convertirte en el mejor en tu negocio o profesión. Un pequeño detalle o idea puede ser el punto de inflexión en tu carrera. Nunca dejes de buscarlo. Ejercicio de acción. Identifica las tendencias en tu negocio. ¿Cuáles son las competencias centrales o habilidades clave que vas a necesitar para dirigir tu campo en el futuro? Haz hoy un plan para desarrollar esas habilidades y luego trabaje en ellas cada día. Secreto del éxito número 10. Dedícate a servir a los demás. Puedes obtener todo lo que quieras en la vida si ayudas lo suficiente a otras personas para que ellos obtengan lo que desean. Siglar, siglar. Tus recompensas en la vida siempre estarán en proporción directa con tu servicio a otras personas. Todos los millonarios tienen una obsesión por el servicio al cliente. Piensan en sus clientes todo el tiempo. Continuamente están buscando nuevas y mejores formas de servir a sus clientes mejor que nadie. Hazte continuamente las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que realmente quieren mis clientes? ¿Qué es lo que realmente necesitan mis clientes? ¿Qué tiene valor para mis clientes? ¿Qué puedo ofrecer a mis clientes que nadie más les da? ¿Por qué mis clientes compran hoy a otros y qué tengo que ofrecerles para que me compren? Tu éxito en la vida estará en proporción directa con lo que hagas después de hacer lo que se espera que hagas. Tus clientes siempre busca oportunidades para hacer más de lo que te pagan. Siempre busca maneras de hacer un esfuerzo adicional para tus clientes. Tus clientes son las personas de las que dependes para que tengas éxito en tu trabajo. Esto significa que tu jefe y tus compañeros de trabajo son clientes, así como las personas que compran tus productos o servicios. Tus clientes también son aquellas personas que dependen de ti para su éxito o satisfacción. Esta es la pregunta que debes formular y responder todos los días. ¿Qué puedo hacer para aumentar hoy el valor del servicio que le estoy a mis clientes? Todos los días busca manera de agregar valor a lo que haces y a las personas que dependen de ti. Una pequeña mejora en la forma de servir a tus clientes puede ser una razón importante para tu éxito financiero. Nunca dejes de buscar esas pequeñas formas de servir mejor a tus clientes. Hoy, los clientes valoran la velocidad más que nunca antes. Siempre que un cliente solicite algo, debes decir, ¡Claro! De inmediato. Estas son las palabras más dulces que tus clientes pueden escuchar. Ejercicio de acción. Identifica a tus clientes más importantes, tanto dentro como fuera de tu empresa. ¿Quiénes son las personas de las que más dependes? ¿Quiénes son las personas que más dependen de ti? ¿Qué podrías hacer a partir de hoy para cuidarlos mejor? Secreto del éxito número 11. Debes ser absolutamente honesto contigo mismo y con los demás. El pensamiento es la fuente original de toda riqueza, de todo éxito, de toda ganancia material, de todos los grandes descubrimientos e inventos y de todo logro. Claudé M. Bristol Quizás la calidad más valorada y respetada que puedes desarrollar es una reputación de integridad absoluta. Trata de ser perfectamente honesto en todo lo que hagas y en cada transacción y actividad. Nunca comprometas tu integridad. Recuerda que tu palabra es tu vínculo y tu honor lo es todo tratándose de negocios. Todos los negocios exitosos se basan en la confianza. Tu éxito al convertirte en millonario está determinado únicamente por la cantidad de personas que confían en ti y que están dispuestos a trabajar para ti, a darte crédito, a prestarte dinero, a comprar tus productos y servicios y a ayudarte en tiempos difíciles. Tu personaje es el activo más importante que desarrollas en toda tu vida y tu carácter se basa en tu integridad. La primera clave para la integridad es ser fiel a ti mismo, en todas las cosas. Sé fiel a lo mejor que hay en ti. Ser fiel a ti mismo significa hacer lo que haces de una manera excelente. La integridad se demuestra internamente por la honestidad personal y externamente por el trabajo de calidad. La segunda clave para la integridad es ser fiel a las otras personas que están en tu vida. Vive en verdad con todos. Nunca hagas ni digas nada que no creas correcto, bueno y honesto. Niégate a comprometer tu integridad en todos los casos. Siempre vive a la altura del estándar más alto que conoces. Aquí hay una pregunta para que te hagas y respondas regularmente. ¿Qué clase de mundo sería mi mundo si todos en él fuesen como yo? Esa pregunta te obliga a establecer altos estándares para ti y seguir elevando la meta. Actúa sabiendo que todas tus palabras y acciones se convierten en una ley universal. Compórtate como si todo el mundo te estuviera mirando y modelando su comportamiento a partir del tuyo. Y cuando tengas dudas, siempre haz lo correcto. Sea lo que sea y cueste lo que cueste. Ejercicio de acción. Casi todos los problemas en tu vida se pueden resolver regresando a tus valores. ¿Qué son? ¿En qué crees? ¿Y qué es lo que tus valores representan? Cada vez que experimentes estrés de cualquier tipo, significa generalmente que estás comprometiendo uno de tus valores. Sea lo que sea, decide en ese preciso momento ser fiel a lo que realmente crees que es importante en tu vida. Secreto del éxito número 12. Determina tus mayores prioridades y concéntrate en ellas. Un hombre de doble mentalidad es completamente inestable. Haz lo que esté en tu mano hacer. Brian Tracy. Cuando desarrolles el hábito de establecer prioridades y de concentrarte en una sola tarea, vas a poder lograr virtualmente todo lo que quieras en la vida. Esta estrategia central ha sido, para miles de personas, la razón principal de tener altos ingresos, de crear riqueza e independencia financiera. La capacidad para determinar la máxima prioridad y luego trabajar en ella hasta que sea concretado es la prueba principal y la medida de tu fuerza de voluntad, autodisciplina y carácter personal. Es el hábito más difícil de desarrollar, pero también el más importante si quieres tener un gran éxito. Aquí está la fórmula. Haz una lista de todo lo que tienes que hacer antes de comenzar a trabajar para alcanzar cualquier objetivo. Establece prioridades a través de hacerte estas cuatro preguntas una y otra vez. Pregunta número 1. ¿Cuáles son mis actividades que tienen mayor valor? De todo lo que haces, ¿qué es lo más valioso para tu trabajo y tu negocio? Pregunta número 2. ¿Por qué estoy en la nómina? ¿Exactamente para qué me han contratado? Enfócate en los resultados, no en las actividades. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que solamente puedo hacer yo y nadie más? ¿Hará una gran diferencia si lo hago bien? Esta es una tarea particular que solo tú puedes hacer. Si tú no la haces, nadie la hará. Pero si la realizas y lo haces bien, puede marcar una diferencia significativa en tu negocio o tu vida personal. ¿Cuál es esa tarea? Pregunta número 4. ¿Cómo puedo usar mi tiempo en este momento en la forma más valiosa? Solo hay una respuesta a esta pregunta en cada momento. Tu habilidad para determinar el uso más valioso de tu tiempo y luego comenzar con esta tarea es la clave para una alta productividad y éxito financiero. Finalmente, comprometete a trabajar concentrándote en esta tarea, la tarea más importante, y permanecer en ella hasta que esté 100% terminada. Persevera y no te permitas ninguna distracción. Presiónate para seguir trabajando en esta tarea hasta que termines. La buena noticia es que al establecer prioridades continuamente y concentrarte en las tareas de mayor valor, pronto vas a desarrollar el hábito del alto rendimiento. Este hábito se volverá automático y virtualmente te va a garantizar un gran éxito en la vida. Con solo este hábito, te puedes convertir en millonario. Ejercicio de acción. Identifica las cosas más importantes que puedes hacer ahora mismo para alcanzar tu objetivo más importante. Y luego, disciplínate para hacer solo esto hasta que esté terminado al 100%. Tu habilidad para hacer esto, y solo esto, va a cambiar toda tu vida. Secreto del éxito número 13. Desarrolla una reputación por tu rapidez y confiabilidad. Haz tu trabajo, pero no te limites a hacerlo. Haz un poco más para tener para tus lujos. Ese extra vale más que todos. Dean Briggs. El tiempo es la moneda del siglo XXI. Todos tenemos una tremenda prisa. Los clientes que ni siquiera sabían que deseaban un producto o servicio, ahora lo quieren para ayer. Las personas son cada vez menos pacientes. Los clientes leales cambiarán de proveedor de la noche a la mañana si alguien más puede atenderlos más rápido que las personas con las que ya están tratando. La gratificación instantánea ya no es lo suficientemente rápida. Tu trabajo es desarrollar una reputación de rapidez. Desarrolla un sentido de urgencia. Desarrolla un sentido orientado a la acción inmediata. Muévete rápido en las oportunidades. Muévete rápido cuando las personas quieran o necesiten algo. Muévete rápido cuando veas algo que se deba hacer. Cuando tu jefe o tus clientes te pidan que hagas algo, deja todo lo demás y hazlo tan rápido como puedas para que se sorprendan. Has escuchado decir, Cuando quieras que algo se haga, déselo a una persona ocupada. Las personas que tienen la reputación de moverse rápidamente tienen más oportunidades y posibilidades. Tienen más oportunidades de hacer más y más cosas más rápido que los demás. Cuando logras combinar tu capacidad para seleccionar tu mayor prioridad con el compromiso de hacerlo rápido y bien, vas a estar a la cabeza de los mejores. No te imaginas las puertas y oportunidades que se te van a abrir si sigues esta práctica. Ejercicio de acción. Selecciona una sola tarea clave que hayas postergado. Ya sea para comenzar o para finalizar. Y toma medidas inmediatas. Sigue repitiéndote estas palabras mágicas y motivadoras. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Secreto del éxito número 14. Prepárate para escalar de cumbre en cumbre. Ganar no es algo que sucede en algún momento. Es algo que sucede todo el tiempo. Es una costumbre. Vince Lombardi. Así como un alpinista que ha llegado a un pico debe bajar al valle antes de subir a otra cumbre, tu vida y tu carrera serán una serie de altibajos. Seguramente has escuchado que la vida es un proceso de dos pasos adelante y un paso atrás. Toda la vida empresarial está compuesta de ciclos y tendencias. Hay ciclos de subida y bajada. A menudo, las tendencias en los negocios pueden conducir a un cambio completo en la industria. Vemos esto hoy con Internet y la expansión de la tecnología en todas las direcciones que están cambiando muchas de nuestras ideas y creencias sobre la forma en que se hacen los negocios. Desarrolla una perspectiva a largo plazo. Mira a largo plazo en todo lo que hagas. Planea dos, tres, cuatro y cinco años en el futuro y no te permita subirte a una montaña rusa emocional con los altibajos a corto plazo de la vida cotidiana. Recuerda que todo en tu vida se mueve en ciclos y tendencias. Mantente tranquilo, seguro y relajado con las fluctuaciones a corto plazo de tu fortuna. Cuando tienes metas y planes claros en los que estás trabajando todos los días, la línea de tendencia general de tu vida va a tender a ser ascendente y ascendente a lo largo de los años. Ejercicio de acción. Identifica los ciclos clave y las tendencias en tu negocio. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Qué está cambiando y cómo tendrá que adaptarse a estos cambios? ¿Qué pasos debes seguir hoy para estar preparado para aprovechar el nuevo mundo del mañana? Cualquiera que sea tu respuesta, sigue esos pasos ahora. Secreto del éxito número 15. Practica la autodisciplina en todas las cosas. La autodisciplina es la capacidad de forzarte a hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo, ya sea que te dé la gana o no. Elbert Hubart. La autodisciplina es la cualidad más importante para el éxito en la vida y para convertirse en millonario. Si puedes llegar a disciplinarte a ti mismo para hacer lo que debes hacer, cuando debes hacerlo, ya sea que lo desees o no, tu éxito está prácticamente garantizado. La clave para convertirse en un millonario es tener una perspectiva a largo plazo, combinada con la capacidad de retrasar la gratificación en el corto plazo. Es tu capacidad para establecer un objetivo a largo plazo de ser financieramente independiente y luego disciplinarte, todos los días y con cada gasto individual, para hacer sólo aquellas cosas que te garanticen que finalmente logres tu objetivo a largo plazo. La autodisciplina requiere autodominio, autocontrol, autorresponsabilidad y autodirección. La diferencia entre personas exitosas y fracasadas es que las personas exitosas tienen el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. ¿Y qué son esas cosas? Las cosas que a los fracasados no les gusta hacer son exactamente las mismas que a las personas exitosas tampoco les gusta. Pero las personas exitosas lo hacen de todos modos porque se dan cuenta de que este es el precio que deben pagar por el éxito que desean. Las personas exitosas están preocupadas por resultados agradables. Los fracasados están más apegados con los métodos agradables. Las personas exitosas toman acciones que representan el logro de sus metas. Las personas fracasadas toman medidas que alivian la tensión. Las personas exitosas hacen las cosas que son necesarias e importantes, aunque sean difíciles. Las personas sin éxito, por otro lado, prefieren hacer las cosas que son divertidas, fáciles y que les dan un disfrute inmediato. La buena noticia es que cada acto de autodisciplina fortalece tus otros valores también. Cada vez que practicas autodisciplina, tu autoestima aumenta, te sientes a gusto y te respetas cada vez más. Y cuando más practiques disciplina en cosas pequeñas, más capaz eres de las grandes disciplinas que exigen las grandes oportunidades, experiencias y desafíos de la vida. Recuerda que todo en la vida es una prueba. Todos los días, cada hora y, a veces, cada minuto, se está llevando a cabo una prueba de autodominio, autocontrol y autodisciplina. La prueba es para ver si puedes hacer las cosas más importantes y no apartarte de ellas hasta que las hayas completado. La prueba es si puedes concentrarte en lo que quieres y hacia dónde te diriges, en lugar de pensar y hablar sobre cosas que no quieres o problemas que tuviste en el pasado. Cuando pasas la prueba, te mueves hacia adelante y hacia arriba hasta el siguiente grado. Y mientras sigas pasando las pruebas, sigues moviéndote hacia adelante y hacia arriba en tu vida. El éxito requiere toneladas de disciplina. Recuerda lo que dice Jim Rohn. La disciplina pesa onzas. El fracaso pesa toneladas. Ejercicio de acción. Cambia una cosa a la vez. Identifica un área de tu vida donde la falta de disciplina interfiere con tu éxito. Decide hoy desarrollar disciplina en ese ámbito. Haz un lanzamiento por todo lo alto. Cuéntales a otros acerca de tu decisión. Nunca permitas excepciones hasta que el nuevo hábito esté firmemente arraigado. Esta sola decisión puede cambiar tu vida. Secreto del éxito número 16. Libera tu creatividad innata. La imaginación es más importante que los hechos. Albert Einstein. Tengo para ti otras muy buenas noticias. Tú eres un genio en potencia. Eres más inteligente de lo que alguna vez imaginaste. Tienes más capacidad intelectual y capacidad creativa de la que has usado hasta ahora. Tu cerebro tiene 10 mil millones de células. Cada una de las cuales está conectada a otras 20 mil células por una compleja red de neuronas y dendritas. Esto significa que las posibles combinaciones y permutaciones de células en tu cerebro son mayores que la cantidad de moléculas en el universo conocido. Tu capacidad de desarrollar ideas para que te ayuden a tener éxito es ilimitada. Esto significa que tu habilidad para tener éxito también es ilimitada. Tu creatividad se estimula con los siguientes tres factores. Primero. Metas intensamente deseadas. Segundo. Problemas que te presionan y... Tercero. Asuntos en los que te enfocas. Cuanto más enfocas tu mente en alcanzar tus metas, en resolver tus problemas o solucionar asuntos difíciles sobre tu negocio y tu vida personal, más inteligente te volverás y tu mente funcionará mejor en el futuro, para tu beneficio. Tu cerebro es como un músculo. Cuando más lo uses, más fuerte y maleable se vuelve. De hecho, puedes aumentar tu inteligencia y tu coeficiencia de inteligencia disciplinándote a ti mismo para pensar creativamente todo el día. Recuerda, la creatividad no es sin otra forma de decir mejorar. Cada vez que se te ocurre una idea para optimizar una parte de tu trabajo, para encontrar formas nuevas, mejores, más rápidas, más baratas o más fáciles de lograr buenos resultados, estás funcionando al más alto nivel de creatividad. Así como desarrollas tus músculos al forzarlos con entrenamiento físico, desarrollas tus músculos mentales al forzarlos también. Aquí hay un ejercicio para que desarrolles tu capacidad intelectual y liberes tu genio innato. Toma una hoja de papel y en la parte superior, escribe tu objetivo más importante o el problema más apremiante en forma de pregunta. Por ejemplo, puedes escribir, ¿cómo puedo duplicar mis ingresos en los próximos 24 meses? Ahora, esfuérzate por escribir al menos 20 respuestas diferentes a tu pregunta. Selecciona una de sus respuestas y actúa de inmediato. Te sorprenderán los resultados. Ejercicio de acción. Escribe tu problema más apremiante o tu objetivo más intensamente deseado. Luego, imagina que este problema se resolvió perfectamente o que este objetivo se logró de manera ideal. ¿Cómo se vería la solución o el logro? ¿Qué podrías hacer de inmediato para conseguir este resultado? Recuerda, la acción es todo. Secreto del éxito número 17. Rodéate de la gente correcta. El 85% de tu éxito y de tu felicidad en la vida dependerá de la calidad de las relaciones que desarrolles en tus actividades personales y comerciales. Cuanto más personas te conozcan y tú conozcas de manera positiva, más exitoso serás y más rápido avanzarás. En prácticamente todos los momentos decisivos de tu vida, alguien está parado allí para ayudarte o para ponerte trabas. Las personas exitosas tienen el hábito de construir y mantener una red de relaciones de alta calidad a lo largo de su vida. Y como resultado, logran mucho más que las personas que solo se van a casa y ven la televisión todas las noches. Todo implica relaciones. Prácticamente todos los problemas en tu vida serán el resultado de que te relacionaste en forma incorrecta con las personas equivocadas. Prácticamente todos tus grandes éxitos en la vida estarán acompañados de excelentes relaciones con personas buenas que te ayuden y a quienes como compensación tú ayudarás. Más del 90% de tu éxito será determinado por tu grupo de referencia. Un grupo de referencia son las personas con las que te identificas y pasas el tiempo. Como todos, eres como un camaleón, pues tiendes a adoptar las actitudes, los comportamientos, los valores y las creencias de las personas con las que te relacionas la mayor parte del tiempo. Si quieres ser una persona exitosa, únete a personas positivas. Asóciate con personas que son optimistas y felices, que tienen metas y que están progresando en sus vidas. Al mismo tiempo, aléjate de las personas negativas, críticas y quejumbrosas. Si quieres volar con las águilas, no pierdas tiempo con los pavos. Los millonarios continuamente se agrupan. Se unen a sus asociaciones industriales y comerciales. Asisten a todas las reuniones y se involucran en las actividades de los grupos. Se presentan a las personas en entornos comerciales y sociales. Reparten sus tarjetas de visita y les dicen a los demás a lo que se dedican. Y esta es una de las mejores estrategias. Cada vez que conozcas gente nueva, pídeles que te cuenten sobre sus negocios y, especialmente, que te digan cómo enviarles clientes. Luego, tan pronto como sea posible, trata de enviarle algún negocio. Sea un obsequiante, en lugar de un solicitante. Busca siempre formas de aportar, antes de pensar en qué puedes conseguir. La mejor manera de establecer redes y desarrollar relaciones es buscar constantemente formas de ayudar a otras personas a lograr sus propios objetivos. Cuanto más aportes, sin esperar algo a cambio, más recompensas te llegarán de donde menos esperes. Ejercicio de acción. Identifica a las personas más importantes en tu vida, tanto presentes como futuras. ¿Qué podrías hacer para ayudarlos en sus vidas y en su trabajo para que estén dispuestos a ayudarte? Identifica a las personas que deberías conocer. ¿Qué podrías hacer para ayudarlos antes de que necesites algo a cambio? Recuerda, primero siembras y luego cosechas. Secreto del éxito número 18. Cuida en forma excelente tu salud física. La clave de la felicidad es una mente sana en un cuerpo sano. Theodore Roosevelt. Estamos viviendo en el momento más maravilloso de la historia de la humanidad en términos de longevidad y condición física. Puedes vivir más tiempo y vivir mejor hoy de lo que nunca antes fue posible. Deberías aspirar a vivir para tener 80 o 90 o incluso 100 años con una salud excelente y puedes hacerlo si lo deseas. Primero, establece un objetivo para llegar a vivir al menos a los 80 años de edad. Luego, observa tus hábitos de salud actuales y pregúntate si la forma en que vives te llevará a tener 80 años y estar en una excelente forma. Hay tres claves para vivir una vida larga, feliz y saludable. El primero es el peso adecuado. Establece un objetivo para tener tu peso bajo control y luego permanece delgado y en forma el resto de tu vida. Hay una fórmula de cinco palabras para bajar de peso y tener una buena condición física. Es simplemente esto. Come menos y haz más ejercicio. La segunda clave es la dieta adecuada. Y la clave para una dieta adecuada es comer mejores alimentos y menos de ellos. Come más proteínas, frutas y verduras magras. Elimina postres, refrescos, dulces y cualquier otra cosa que contenga azúcar de tu vida. Deja de consumir sal y deja de comer productos de harina blanca. Come porciones más pequeñas y come cuatro o cinco veces al día en lugar de tres comidas grandes. Cuando puedas tomar el control total de tus hábitos alimenticios, te resultará más fácil tomar el control de tus hábitos en otras partes de tu vida. La tercera clave para una larga vida es el ejercicio adecuado. Esto requiere que realices actividad física vigorosa aproximadamente 200 minutos por semana o un promedio de 30 minutos por día. Puedes hacer todo el ejercicio que necesitas realizando caminatas rápidas de 30 a 60 minutos de 3 a 5 días por semana. Si hablas en serio, debes unirte a un gimnasio o comprar un equipo de ejercicios para tu casa y ejercitarte aún más vigorosamente. La clave para una excelente salud física y una larga vida es establecer objetivos claros y específicos para tus niveles de salud y condición física. Debes hacer un plan y luego seguir tu plan todos los días. Este compromiso con la salud requiere un tremendo autodominio, autocontrol y autodisciplina, pero la recompensa es extraordinaria. Si tu objetivo financiero es lograr un valor neto superior a un millón de dólares, tu objetivo de salud debe ser vivir el mayor tiempo posible para que puedas disfrutar de un estilo de vida maravilloso con ese dinero. Ejercicio de acción Identifica un hábito de salud que necesitas desarrollar para disfrutar de niveles más altos de salud y energía. Quizás está eliminando por completo los postres. Luego, establece esto como un desafío personal y resuelve disciplinarte hasta que tu nuevo hábito de salud esté firmemente arraigado. Secreto del éxito número 19 Sé decisivo y orientado a las acciones. Toma las armas contra un mar de problemas y al hacerlo, termina con ellos. William Shakespeare Una de las cualidades de los millonarios que se forjan a sí mismos es que piensan cuidadosamente y luego toman decisiones rápido. Se disciplinan para tomar medidas y llevar a cabo esas decisiones. Se mueven rápido y obtienen una respuesta rápida de sus acciones. Si descubren que han cometido un error, se autocorrigen rápidamente y prueban otra cosa. La clave del triunfo es que lo intentas. Las personas exitosas son decisivas y prueban muchas más cosas que otras personas. De acuerdo con la ley de probabilidades, si intentas diferentes formas de tener éxito, lo más probable es que más temprano que tarde encuentres tu camino correcto en el momento adecuado. Las personas fracasan porque son indecisas. Saben que deben hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pero no tienen el carácter o la fuerza de voluntad para tomar decisiones firmes. Como resultado, caminan por la vida, pero nunca son felices, realizados o exitosos. Nunca llegan a ser ricos, ni logran independencia financiera. Se conforman con mucho menos de lo que es posible para ellos. Cuando te vuelves decisivo y estás orientado a la acción, cambias tu vida entera a toda velocidad. Obtienes mucho más en un día que otras personas. Avanzas mucho más rápido que las personas que te rodean. En realidad, obtienes una mayor fuente de energía, entusiasmo y motivación que te llena de alegría y euforia. Esta energía positiva te impulsa hacia tus objetivos aún más rápido. Ejercicio de acción Pregúntate ¿Qué acción, si la hiciera de inmediato, podría tener el mayor impacto positivo en mis resultados? Cualquiera que sea tu respuesta a esa pregunta, hazlo. Secreto del éxito número 20 Nunca permitas que fracasar sea una opción para ti. No hay nada que temer más que al miedo mismo. Franklin D. Roosevelt El temor al fracaso es el mayor obstáculo para el éxito en la vida adulta. Debes tener en cuenta que el fracaso no es una falla en sí misma. El fracaso te hace más fuerte y más resistente y más decidido. Es el miedo al fracaso o la anticipación del fracaso lo que puede paralizar tus pensamientos y tus actividades. Incluso puede impedir que trates de hacer las cosas que tienes que llevar a cabo para tener éxito. Un joven periodista le preguntó una vez a Thomas J. Watson, el fundador de IBM, ¿cómo podría llegar a tener éxito lo más rápido posible? Watson respondió con las siguientes maravillosas palabras. Si quieres tener éxito lo más rápido posible, debes duplicar tu tasa de fracaso. El éxito lo encuentras al lado opuesto del fracaso. Atrévete a seguir adelante. Los millonarios que se hacen a sí mismos no son apostadores, pero siempre están dispuestos a correr riesgos calculados para lograr sus objetivos y obtener mayores recompensas. De hecho, tu actitud hacia los riesgos es probablemente el indicador más importante de tu decisión de convertirte en una persona acaudalada. Cada vez que te enfrentes a una situación de riesgo, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si continúo? Como dijo J. Paul Getty, el multimillonario petrolero que se forjó a sí mismo, asegúrate de que, sea lo que sea, no suceda. El hecho es que, en algún momento, todos le tememos al fracaso, así como le tememos a la pérdida y a la pobreza. Todo el mundo tiene miedo de cometer un error y echar abajo sus logros. Pero los millonarios son aquellos que consiente y deliberadamente enfrentan este miedo y actúan en consecuencia. Ralph Waldo Emerson escribió, Secreto del éxito número 21. Pasa la prueba de la persistencia. Nada puede tomar el lugar de la persistencia, ni el talento. Nada es más común que hombres con talento pero fracasados, ni el genio. El genio sin recompensa es casi un proverbio, ni la educación. El mundo está lleno de instruidos que han abandonado su meta. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Calvin College La persistencia es la calidad de hierro del personaje. La persistencia es para el carácter del hombre, como el carbono para el acero. Es la cualidad absolutamente indispensable que va de la mano con todo gran éxito en la vida. Aquí está uno de los grandes secretos de la persistencia y el éxito. Programa tu mente subconsciente para enfrentar con persistencia todos los reveses y desilusiones que vas a tener en tu camino hacia el éxito. Resuelve de antemano que nunca te rendirás, no importa lo que suceda. Cuando te sientas abrumado por un problema o dificultad, no te da suficiente tiempo para desarrollar la persistencia necesaria para enfrentar el revés o la desilusión. Por ello, debes planificar de antemano los inevitables altibajos de la vida. Cuando lleguen, estarás psicológicamente preparado. El coraje para persistir frente a la adversidad y la desilusión es la única cualidad que, más que nada, garantiza tu éxito. Tu mayor activo personal puede ser tu disposición a perseverar más tiempo que cualquier otra persona. De hecho, tu persistencia es la verdadera medida de tu confianza en ti mismo y de tu capacidad de triunfar. Recuerda, toda la vida es una prueba. Para que tengas un gran éxito, debes aprobar la prueba de la persistencia. Y esta prueba suele ser como un examen sorpresa. Puede venir en cualquier momento y, por lo general, de manera inesperada. Piensa que tomas la prueba de la persistencia cada vez que enfrentas una dificultad inesperada, una desilusión, retroceso, fracaso o crisis en tu vida. Aquí es donde te demuestras, y a todos a tu alrededor, de lo que realmente estás hecho. Epicteto, un filósofo griego, escribió una vez, Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan. Lo único que no puedes evitar en tu vida es la crisis recurrente. Si tienes una vida ocupada, tendrás una crisis cada dos o tres meses. Entre estas crisis inevitables habrá una sucesión continua de problemas y dificultades. Y cuando más objetivos intentes alcanzar, mayores serán tus sueños. Y cuando más decidido estés a convertirte en millonario, más problemas y crisis vas a experimentar. El único factor que puedes controlar es cómo respondes a las dificultades y los reveses. La buena noticia es que cada vez que respondes de una manera positiva y constructiva, te vuelves más fuerte y mejor, y con más capacidad de lidiar con el siguiente problema que se presente. Llegará el punto en tu vida en el que te vas a volver absolutamente imparable. Te convertirás en una fuerza de la naturaleza. Serás irresistible. Te convertirás en el tipo de persona que nunca se da por vencida, sin importar la dificultad. No importa qué obstáculos se ponga en tu camino, encontrarás la manera de pasar por debajo de él, rodeándolo o atravesándolo. Serás como el conejito energizer de los comerciales. Seguirás caminando y caminando. Ejercicio de acción ¿Cuál es la situación más difícil que enfrentas hoy? Sea lo que sea, imagina que se te ha enviado en este momento para enseñarte una valiosa lección que necesitas aprender para tener aún más éxito en el futuro. ¿Cuál podría ser esa lección? A partir de este momento, siempre busca la valiosa lección en cada revés o dificultad. Siempre la vas a encontrar y te va a ayudar en el proceso de convertirte en millonario. Conclusión El éxito es predecible Permítanme repetir el mensaje más importante de todo este audiolibro. El éxito es predecible. El éxito no es una cuestión de suerte o accidente, ni de estar en el lugar correcto en el momento indicado. El éxito es tan predecible como la salida del sol en el este y la puesta en el oeste. Al practicar los principios que acabas de aprender, te pondrás a la cabeza. Tendrás una ventaja increíble sobre las personas que no conocen o que no practican estas técnicas y estrategias. Tendrás una ventaja que te hará ganador para el resto de tu carrera y de tu vida. Si constantemente y de manera persistente haces las cosas que otras personas exitosas hacen, nada en el mundo puede evitar que seas tú mismo un gran éxito. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres el dueño de tu destino. Estás detrás del volante de tu vida. No hay límites a lo que puedas hacer, tener o ser, excepto las limitaciones que te impone tu propio pensamiento. Recuerda, eres tan bueno o mejor que cualquiera que puedas conocer. Eres un ser humano excepcional. Tienes talentos y habilidades mucho mayores que las que hayas utilizado hasta ahora. Tienes dentro de ti el potencial de lograr cosas maravillosas con tu vida. Tus mayores responsabilidades son soñar grandes sueños, decidir exactamente lo que quieres, elaborar un plan para lograrlo, practicar las estrategias que se te enseñan en este audiolibro, actuar todos los días en la dirección de tus sueños y objetivos, y estar decidido a nunca, nunca, nunca rendirte. Si te gustó este audiolibro, apóyame compartiendo y suscribiéndote, ya que es muy importante para mí. Mucho éxito!